Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estos Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que antes sin control Que me lo iba a decir, que también a mí me robaron la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, mío, mío Para siempre mío Ni te haya ser que seas mío Conoce pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui